La impunidad es una asignatura pendiente en la que hay que seguir trabajando, afirmó la diputada Lili Gutiérrez Burciaga, quien dijo que se suma al Paro Nacional de Mujeres para visibilizar la violencia que sufren en todo el país. Es una manifestación importante que se va a llevar a cabo ese día, un paro de las mujeres, en virtud de poder visibilizar el tema de la violencia de género, el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas. ¿Por qué este paro? Bueno, porque una mujer que es asesinada, una doctora que es asesinada no va a llegar a su hospital. Una niña que es asesinada o que es violada no va a llegar a su escuela. Una obrera que es asesinada no va a llegar a su fábrica. Entonces creo que esto es algo muy profundo, creo que lo tenemos que tomar con la seriedad. Obviamente es un inicio porque yo he oído situaciones polarizadas de este tema. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. En lo personal y como legisladora le puedo decir que lo más importante es el respeto absoluto a los derechos de las mujeres. Entonces yo me estaré sumando a las actividades de este día con la intención de que se pueda visibilizar por todos los mexicanos, hombres, mujeres, adultos mayores y por nosotras mismas las mujeres el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Es una asignatura pendiente. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Aquí desde el Congreso del Estado se han aprobado varias leyes que tienen que ver precisamente con la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Además, falta también la parte que usted comenta, implementarlo. La ley ya está y está completa y la ley está bien porque se ha trabajado mucho con expertos, con especialistas. Sin embargo, bueno, pues es una asignatura pendiente que tenemos que seguir trabajando y pugnando porque se respete los derechos. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.